buenas noches tengan todos ustedes mi nombre es sergio brandán y aquí les voy a decir cómo vamos a realizar la actividad del día de hoy vamos a ir a word ahí está y vamos a recordar el teclado y sus partes aquí está todo detallado lo que tienen que hacer el primer punto es dibujar en el cuadernito si el teclado y todas sus partes y vamos a pintarla de diferentes colores según correspondan por ejemplo las teclas de función de color rosa las teclas de edición color amarillo las teclas de control de color naranja las teclas alfabéticas de color celeste las teclas numéricas de color verde y el resultado del trabajo sería algo así el teclado y sus partes con todas las funciones que dijimos recién si este es el teclado para último punto lo que vamos a hacer le vamos a sacar una fotito si en el cuaderno y la vamos a enviar a la foto a la seño para que ella después la pase al profe o al grupo o al quien corresponda listo familia que pasen una linda noche y felices pascuas para todos nos vemos chau 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 chau